Hola a todos. ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un video el cual yo decidí hacerlo porque estoy y falto de ideas, pero no se preocupen y luego les traeré el video de Yoentatenoyusa. Espero que lo disfruten, sin más comencemos. Estaba en mi habitación holgazaneando, digo estudiando. En eso me preparo para ir a dormir, pero cuando me levanto me siento mucho más pesado y mucho más grande en ese momento supe que algo no estaba bien, así que trato de buscar un espejo para ver que me estaba pasando. En esto miro el espejo y veo que tengo una apariencia de un monstruo, pero no cualquier monstruo, uno que reconocía muy bien era Bowser. Yo estaba sorprendido, eso significaba que ahora estaba en el mundo de Super Mario Bros. En ese momento yo grité, no sabía que estaba pasando o que había pasado pero si sabía una cosa, ahora era Bowser, eso significaba que ni destino era ser el villano de la historia. Piensa piensa que debería hacer ahora no sé ni qué estoy diciendo ahora esto es muy confuso. En eso se abre la puerta y unos seres parecidos a mi se acercan y dicen. Oye papá, ¿estás bien? Eh? Así estoy bien hijos míos. Eso lo que desperté mal, es todo. Bueno padre, solo quería decirte que todo está listo para cuando invadamos el reino champiñón y nos llevemos a la princesa. En eso recordé los juegos y de que Bowser estaba obsesionado con la princesa Peach. Supongo que eso es lo que debo hacer, ya que ahora soy Bowser. Así que procederé con la invasión. No vamos a hacer eso porque ustedes tienen que estudiar. Eeeeeeeeeee. Dijeron. Así es, niños. Pero papa, no hay escuela en el reino copa. Dijeron. Pues en ese caso habrá que construir una. Sirviente. En eso aparece un sirviente. Si señor Bowser. Reúne a todos y mándalos a construir una escuela. ¿Eh? ¿Estás seguro? Ah, tú solo oberece. Eh, ah, sí señor. Que sea rápido. Un tiempo después el sirviente volvió. Mi señor Bowser, ya construimos la escuela. Bien, ahora niños vayan con él y estudien. Así papa. Dijeron y se retiraron. Espera un momento. Digo en mi mente. Si no hay una escuela en este reino, ¿qué más falta? Tú, el de allá. Sí tú. Tráeme un informe detallado del reino copa. Necesito saber qué hay en el reino. Sí señor. Un tiempo después el otro sirviente regreso y trajo el informe. En eso lo veo y me quedo pasmado por la cantidad de cosas que faltan, no lo podía creer. No hay una comisaría, una estación de bomberos, no hay hospital, no hay universidad, no hay mucho cosas. No sé cómo el sirviente entendió lo del informe si no hay escuela en eso pensé. Si voy a hacer el villano en esta historia al menos tengo que ser un villano con un reino más o menos respetable. Debe haber carreteras, debe haber transporte público, debe haber de todo. Un tiempo después reúno a todos y les digo. Esta situación no puede seguir así. Es por eso que a partir de ahora declaró una reforma en su totalidad de todo el reino copa. Va a ser un muy ocupado año. El tiempo ha pasado. El reino copa ha cambiado radicalmente ahora hay medios de transporte, aeropuertos, hospitales, escuelas, una torre de magos, un centro de investigación, bases militares, etc. Si tuviera que definir el reino según las edades de los videojuegos de estrategia, diría que el reino copa estaría en la edad industrial. En eso yo me encuentro jugando con mis hijos a las carreras. Ellos estaban ganando y así es. En eso un sirviente viene y dice. Mi señor Bowser, la reforma está a un 55% y avanzando, pero hay un problema. ¿Cuál es? La tesorería del reino está casi agotada, pronto nos quedaremos sin efectivo. En ese caso solo queda reunir más recursos. Como dicen por ahí. Los recursos no se generan, se roban. En eso di un discurso a todos en el reino que era transmitido con magia. En eso me acompañan mis hijos y en eso digo en el ayuntamiento de la capital. Ha llegado la hora del expansionismo del reino. Según el mapa hay terreno más allá del océano por lo que vamos a reclamar los recursos de esas tierras. Para que el reino alcance su gloria máxima. Necesito la unión de todos ustedes para que seamos uno solo. Gloria al reino copa. Gloria aaaaaa. En eso se preparan los barcos y los portaaviones y zarpan a las tierras de nadie. El tiempo después se podía observar un reino bastante avanzado, por si se lo preguntan. La reforma lleva aún ya un 75% y aumentando gracias a los recursos obtenidos por la expansión. En este momento estamos preparando el primer cohete copa que llevara un grupo especializado a colonizar otros planetas. En eso despega el cohete y pronto todo el mundo celebra que el cohete despegara sin complicaciones. Tiempo después el cohete ya estaba a punto de regresar y traer las riquezas de otro mundo. En eso la nave aterrizó en la pista de aterrizaje y de ahí salieron el equipo. Luego en el centro de investigación trajeron un objeto verde pequeño pero de gran energía. Este había sido un gran logro para el centro de investigación el reino ahora está en su más grande expresión. Ahora seguro habrá más financiación en la exploración espacial. Pero cuando estábamos a pinto de celebrar el sirviente viene corriendo y dice. Mi señor Bowser debe ver esto. En eso vemos que pasaba y es que el radar espacial detectó múltiples objetos voladores no identificados. Había comenzado una invasión alienígena. En eso se dio alerta roja a todos los ciudadanos que estaban en el reino debían ir al refugio. En eso el ejército se preparó y comenzó la batalla. Naves y platillos voladores, disparos por todos lados, nadie saben a quién están matando y a quién no. Solo sé que esto es culpa mía. Yo fui quien trajo a los extraterrestres por todo lo que he hecho y ahora toca pagar por ello. Es por eso que me encuentro en el frente dando de pelea a los aliens. Tiempo después veo que aparece el que yo creo que es el líder y la nave principal. En eso se libra una batalla por el futuro del reino copa. En eso me enfrento al líder que me atacaba con sus armas de rayos pero yo me defendía con mi fuego y con mis puños. Es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pelea era reñida hasta que yo lo hago caer. En eso el alien se queda ahí en el suelo. Yo en eso me volteo a seguir peleando con el resto, pero en eso el alien me ataca con su rayo que me deja en estado crítico y cuando estaba a punto de darme el golpe final. Aparecen mis hijos y atacan al alien que no le hacen nada. Pero cuando el alien estaba a punto de atacar a mis niños en ese momento yo me hago gigante y aplasto al alien acabando con él. En eso digo a mis hijos. Oigan eso era peligroso. Pero gracias a ustedes estoy bien. Dije sonriendo. Ahora yo me encargo de esto. Ustedes regresen al búnker. En eso asintieron. Unos momentos después, la batalla había terminado. Era una victoria para nosotros. Ahora solo había que reconstruir el reino y aprovechar la tecnología de los extraterrestres. En este momento estamos conmemorando la victoria del reino Koopa contra los extraterrestres. Esto y no simboliza nuestra victoria contra lo inevitable a la que hemos sobrevivido pero que quizá aún no hayamos ganado. La historia de yo reencarnado como Bowser ha llegado a su fin. En gran hermandad o partido de Lenin, el socialismo es de guiar la fuerza del pueblo que no se rindió. A través de tinieblas el brillo del sol, el camino de Lenin se iluminó. Alzó a los pueblos a una causa justa, trabajo y hazañas nos inspirarán. Gloria a la madre patria, nuestra nación fuerte será firme bastión de justicia social. El malo arte soviético, malo arte del pueblo, a la victoria nos conducirá. Y en la victoria de nuestro ideal, el socialismo triunfante será. Y a la bandera donde antes cargata, permaneceremos leales siempre. Gloria proletaria que salvará la humanidad, firme bastión de justicia social. Si les gustó el video, recuerden darle like y suscribirse para más contenido así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!